Veamos si estas armas son tan buenas como decía Máscara Negra. ¿Llamas mentiroso a Máscara Negra? Deja ya de fastidiarme y muéstrame lo que tienes. Es un mal día para los idiotas. Todo me da miedo. ¡Máscara Negra puede echar a los perros! ¡Tenle duro! ¡Máscara Negra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otro no. Si sobrevivo, renunciaré. Va, lobardo. ¡Está justo ahí! ¡Está justo ahí! ¡Se han optimista, chicos! Lo importante es participar. No, la verdad es que no. Y no te muevas. Quiero hablar con tu jefe, Máscara Negra. ¿Dónde está? ¡No vas a matarme! ¡No vas a matarme! ¿Crees que me marezco a Batman? Piensa bien la respuesta o te lleno de plomo. ¡En su oficina! ¡En el centro! ¡Pero no lo vas a atrapar! ¡Ya sabe que vas por él! ¡Hombre! ¡Pensé que ya habrías perdido la cuenta! ¡Qué demonios! ¡Está aquí! ¡Vamos! 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 ¡Terminemos! ¡Es momento de rezar! ¡Muere! ¡No! ¡No me impresiona! ¡No me impresiona! ¡Venir aquí fue un error! ¡Un gran error! ¡Vaya, vaya! ¡Miren esto! ¡Capucha roca! ¡Voy a secarte los ojos! ¿Qué es lo contrario de impresionado? ¿Es así estoy yo? ¡Vence duro! ¡Vence duro! ¡No! ¡Esta puchita rota! ¡No! ¡Voernos! ¡Vence duro! ¡Háganlo, Peppa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!